¡Aleluya! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Apláudelo por encima de tu cabeza! ¡Apláudelo hasta que las manos se te pongan rojas! ¡Del tamaño de tu aplauso será tu milagro esta noche aquí! ¡Del tamaño de tu grito será tu victoria! ¡Aleluya! ¡Siéntese! ¡Dios es bueno! ¡Levanta tu mano derecha y grita con violencia! ¡Vienen mis mejores días! ¡Vamos, dígalo con más ganas! ¡Vienen mis mejores días! ¡Salude al vecino que tiene al lado y dígale! ¡Vienen tus mejores días! ¡Qué bueno poder estar en Santo Domingo, República Dominicana, tierra de ungidos y de ungidas! ¡Qué bueno poder ser parte del Lunes de Fuego! ¡Aleluya! 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 Porque sé en mi espíritu que después de esto se va a desatar una ola de milagros con el Pastor Harrigan impresionante Así que dile al que tienes a tu lado esto pica y se extiende Yo voy a tratar de ser muy puntual en lo que quiero desatar porque sé que lo que trae el Pastor Harrigan es poderoso Evangelio según San Juan capítulo número 6 Dos recomendaciones siempre hago, la primera no se distraiga y la segunda tome notas Bendigo a toda la gente conectada a través de las redes sociales en diferentes naciones del mundo Les bendigo desde República Dominicana, Santo Domingo Juan capítulo número 6 Hay una palabra que siento en mi espíritu desatar A mí me gusta el alboroto, la gritería, todo esto me gusta Pero quiero soltar algunas cosas muy sencillas Pero que estoy seguro que alguien van a bendecir esta noche Juan capítulo número 6 dice de la siguiente manera Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias y le dijo y le seguía una gran multitud Porque veían las señales que hacían los enfermos Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Jesús dijo a Felipe, alguien diga Felipe Métale violencia y grite Felipe Felipe de donde compraremos pan para que coman estos Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Felipe respondió Doscientos denarios de pan no bastaría Para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés Alguien grite Andrés Vamos dígalo con más violencia Andrés Dice hermano de Simón le dijo Aquí está un muchacho Que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Más que es esto para tantos Entonces Jesús dijo Haced recostar la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Asimismo de los peces cuanto querían Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Y recogieron pues Y llenaron Doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada Sobraron a los que habían comido Levanta tu mano derecha Y grita con violencia Dadle de comer a la gente Vamos dígalo con más violencia Dadle de comer a la gente Saque el dedo profético Apúntele al que tiene al lado Y dígale Dadle de comer A la gente Quiero ir despacio Y dejar Algunas cosas muy puntuales En el espíritu de alguien En la iglesia Hemos manejado un concepto Un poco extraño Distorsionado Acerca del liderazgo La mayoría de las veces Nosotros creemos que el liderazgo Es hacer que las multitudes Nos sigan Pero en el reino de Dios No es así Liderazgo en el reino de Dios Consiste En poder servir a la gente Para conectarlos Con el propósito de Dios Por eso hay algo Que yo he podido entender Y es que si hay alguien Que quiere ser grande En el reino Tiene que aprender A servir primero Voy a decirlo a lo de este lado Si hay alguien Que quiere ser grande En el reino Tiene que aprender A servir primero Porque el problema es Que nos gustan Que nos sirvan Pero no nos gusta Servir a los demás Por eso yo vine Como profeta de Dios A este evento Del lunes de fuego En República Dominicana A declarar como profeta Que se levantan Servidores y servidoras En esta noche aquí Sacude a alguien Que tienes al lado Y dile Tienes una cara De servidor Impresionante Por eso a mí me sacudió Del por qué Eliseo Heredó O recibió El doble Del espíritu De Elías Y sabe por qué Lo recibió Porque cuando Elías Le echó el manto Encima Siguiendo el gerente De la empresa Del padre Eliseo Arando con las Doce yuntas De huelle Pero cuando Sintió el llamado De Dios La Biblia dice Que dejó todo Y vino detrás De Elías Y le servía Entienda esto La Biblia no dice Que le servía A Dios La Biblia dice Que le servía Al hombre de Dios Porque usted Tiene que entender Que no podemos Servir a un Dios Al que no vemos Cuando somos capaces De servirle Al que vemos Todos los días Sacude a dos A tres Que tiene al lado Y dile Algo se va a romper En esta noche ¿Sabes por qué? Porque a los que sirve Para ellos Está reservado La unción Que no tiene límite Para los que sirve Está reservado Una unción Que no tiene medida Abraza a alguien Que tienes al lado Y dile Servicio 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 Buen líder No es al que le sirve O el líder Es el que sirve A otros Por eso Me voló la cabeza Cuando en la iglesia Primitiva Se nombraron Diáconos No se nombraron Los diáconos Para que caminaran Sacando el pecho Diciendo Tenemos cargo Y puesto Dentro de la iglesia Se nombraron Diáconos Para servir A las mesas Yo los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Si yo estuviera diciendo Que vas a ser millonario Estuvieras brincando Te estoy diciendo Que Dios te llamó Y Dios me llamó Para servir Jesús era Dios Pero el dijo Yo no he venido A ser servido Yo he venido Para Yo declaro Que se levantan Servidores En República Dominicana ¿Dónde están Los servidores Aquí? Sientes Yo me voy a tomar Solo 30 minutos Porque quiero establecer Algunas bases Ahora yo puedo entender Que el liderazgo En el reino De Dios Tiene que ser Un liderazgo Sensible Alguien levante Su mano Y grite Con violencia Sensible Marcos capítulo 6 Versículo 34 Dice Y salió Jesús Y vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles Muchas cosas Hay algo que a mí me preocupa En gran manera He viajado Por más de 30 países Del mundo Y me preocupa Que hay algo Que se ha perdido En la iglesia Y se llama Sensibilidad Se me están entrando Ganas de predicar Lo voy a repetir No aplaudo ahora Hay algo que se ha perdido En la iglesia Y se llama Sensibilidad Alguien diga Sensibilidad Señores Caminamos por las calles Y vemos al borracho Tirado En la mañana Vomitado Y no sentimos nada Vemos la prostituta Y no sentimos nada Vemos al drogadicto Y no sentimos nada Vemos al pecador Y no sentimos nada Vemos los matrimonios Destruyéndose Y no sentimos nada Yo vine a declarar Que hoy se va a despertar La sensibilidad Abraza a alguien Abraza a alguien Y dile Se despierta La sensibilidad Se va a levantar Una iglesia Sensible Mira cuando yo leí esto No me voy a demorar Jesús No era insensible Él era sensible A la necesidad De la gente Necesitamos pastores Sensibles Necesitamos profetas Sensibles Necesitamos apóstoles Sensibles Necesitamos ministros Que sean sensibles Necesitamos un liderazgo Que sea sensible Yo declaro Que se levanta Gente sensible En República Dominicana Abraza a dos a tres Que tiene al lado Y dile Sensibilidad Escucha Apóstol Harrigan Yo pude entender Algo Y es que Muchos de los milagros Que Jesús hizo No los hizo Por la fe Del enfermo Pero que Eregia es esa profeta Te lo voy a repetir Pregunto El hijo De la viuda De Naim Tenía fe Cuando fue Resucitado No Estaba muerto Tampoco La Biblia Habla de la fe De la mamá Ella iba a enterrar A su hijo Pero la Biblia Dice que Cuando Jesús La vio Tuvo compasión De ella Porque Muchos De los milagros Que Jesús Hacía Era porque Sentía compasión De la gente Yo no sé A quien Le he venido A hablar Pero hoy Se va a vivar La compasión De la iglesia Se va a vivar La compasión Del liderazgo Yo ruego A Dios Que se levante La gente Con compasión En este país Compasión Por el enfermo Compasión Por el pecador Compasión Por el necesitado Abraza Dos a tres Que viene al lado Y dile Compasión 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 Nos preocupamos Más por tener Templo lleno Que por servirle A la gente Porque las estadísticas Y los números De la iglesia Diga Que hemos crecido Pero se ha perdido La sensibilidad Ah yo no sé A quien yo le vine A predicar Aquí Alguien haga el dedo Así diga Suelta la palabra 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 Hay que volver Al modelo de Jesús Que se sentaba Con los pecadores Que comía Con la prostituta Que tocaba Al que nadie Quería tocar Que tocaba A los leprosos Ay yo siento A Dios aquí Hay que volver Al modelo de Jesús La compasión La sensibilidad Por el caído Por el enfermo Por el pecador Por la lesbiana La prostituta El homosexual Hay que sentarnos De nuevo Con ellos Abrazarlos Mostrarles El amor De Dios Siento a Dios Yo no me voy A demorar Dime 20 minutos ¿Qué es compasión? Pregúnteme ¿Qué es compasión? Pregúnteme Con ganas ¿Qué es compasión? Compasión Es un estado De sensibilidad Producido Por el Espíritu Por el Espíritu Ahora entienda Esto Esto va a explotar Ahorita Que compasión No es lo mismo Que lástima Porque lástima Es la sensibilidad De la carne Ante un problema Pero compasión Es la La sensibilidad Del Espíritu Ante la necesidad De la gente Bien románticos Cuando yo leí esto Me ministro Me arranco lágrimas Porque los discípulos Veían a la gente Sabían que la gente Había venido Desde ciudades lejanas Los discípulos Sabían Que la gente Había caminado Por días Y por horas Sabían Que la gente No había comido Sabía Que la gente Estaba cansada Que en medio De la multitud Había una gran Multitud De enfermos Pero que ellos Sabían Que la gente Venía de lejos Que la gente Estaba cansada Que habían enfermos Que habían ciegos Que habían sordos Que habían cojos Que habían niños Ellos no fueron Sensibles A la necesidad De ellos ¿Y sabes por qué No eran sensibles? Porque el problema Es que hay gente Que busca Sus propios beneficios Por eso entienda Que ver la necesidad De la gente No nos hace Buenos líderes Lo voy a decir De nuevo Ver la necesidad De la gente No nos hace Buenos líderes Lo que nos hace Buenos líderes Es poder servir A esas necesidades Como una respuesta De parte de Dios Yo vine aquí A Santo Domingo A decirle a alguien Que Dios te levanta Como respuesta A la necesidad De la gente Tú no eres parte Del problema Tú eres parte De la solución Al problema Sacude a alguien Patele la silla Vení Que lo muévalo Y dígale Tú no eres parte Del problema Tú eres parte De la solución Alguien se va a levantar Para servir A la necesidad De la gente Escuche La sensibilidad Se pierde Cuando nuestra Conciencia Se vuelve Leprosa Si hay algo Que hace la lepra Es que la lepra Acaba con la sensibilidad En el cuerpo El leproso Puede meter Las manos En aceite Hirviendo A altos grados De temperatura Y al que está Al lado Le llega el olor A carne quemada El leproso No siente nada Puede expullar Al leproso Con agujas Arfileres El leproso No siente nada Y el problema Es que la iglesia Se ha vuelto Leprosa Ha perdido La sensibilidad Bendito el Padre Hemos perdido Bendito la misericordia Se ha ido La compasión Hay que volver A esos tiempos Cuando salíamos A las calles Hay que volver A esos tiempos Cuando se agarraba El megáfono Hay que volver A esos tiempos Cuando la iglesia Se hacía visible Cuando la iglesia Se hacía sentir Hay que volver A esos tiempos Ay, 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 ay Abraza a alguien Abraza a alguien Abraza a alguien Y dile Sensibilidad Siéntese, siéntese Regáleme 18 minutos Me regala 18 minutos Los discípulos Eran ajenos A la necesidad De la gente Pero la compasión De Jesús Lo movió A orar Por ellos Lo movió A sanarlos Lo movió A hablarles Con amor Los movió A darles De comer El problema El problema De los discípulos Sabe cuál fue Que ellos pensaban En las necesidades Particulares De ellos El problema Es que estamos Llenos De un montón De gente Bendito el Padre Que lo que piensan Es en su propia Necesidad Y en su propio vientre No hay tantos Amenes aquí Lo voy a repetir El problema Es que hay gente Que piensan En su propio vientre Que piensan En su propio Yuzo Y se han olvidado De servir A la gente Se ha perdido La esencia Abraza a alguien Dile no pierdas La esencia No pierdas La esencia No pierdas La esencia Señores Y ellos le dijeron Al Señor Despídelos Pero Jesús Le dijo No De aquí No se va Nadie Dile al que Está a tu lado De aquí No se va Nadie Porque es que La necesidad De la gente No era de irse Sino de quedarse Lo voy a repetir La necesidad De la gente No era de irse Era de quedarse Y recibir una respuesta Por eso Dios Me dijo Que el liderazgo En el reino Aparte De ser sensible Tiene que ser Un liderazgo Responsable Alguien grite Responsable Y responsabilidad Que es Es la habilidad De ofrecer La respuesta Correcta A la necesidad Planteada Por eso Me llamó La atención Que los evangelios Sinóticos Dicen Que cuando Los discípulos Le dijeron Despide a la gente Él les dijo No Dadles Vosotros De comer La orden Fue Ustedes Le van a dar De comer Pero la pregunta Es de dónde Van a comprar Pan Para darle De comer A tanta gente Pero la Biblia Dice que Jesús Lo hizo Para probarle Dile al que Tienes al lado Hay cosas Que te van a probar Hay situaciones Que te van a probar Y Dios Va a poner a prueba Nuestra fe Para saber En dónde Está puesta Nuestra fe Y nuestra confianza Escúchenme bien A mí nunca Se me va a olvidar Escúchenme Escúchenme Porque el liderazgo Tiene que ser Responsable Santiago dice Hermanos míos De que aprovechará Si alguno Dice que tiene fe Y no tiene obras ¿Podrá la fe Salvarle? Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y tienen necesidad Del mantenimiento De cada día Y alguno De vosotros Le dice Id en paz Calentaos Y saciaos Pero no le dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo De que aprovecha La fe Cuando alguien Te dice Mira Mañana no tengo Para el desayuno De mis hijos Y tú cargas Mil dólares En la billetera Y en vez de ayudarlo Le dice Levanta la mano Que voy a orar Por ti Yo profetizo Que antes Que antes de las 8 De las 8 de la mañana Los cuervos Vienen a tu casa El cuervo Eres tú Porque es que el problema Apóstol Harrigan De la gente De este tiempo De la iglesia Es que todo Lo quiere solucionar Con una oración Y una declaración Profética ¿De qué sirve Profética? Hay cosas Que se arreglan Cuando te meten La mano al bolsillo Para suplir La necesidad De tu hermano De tu hermano Ay, ay, ay Si yo estuviera Allá a gritar Se vale gritar Se vale correr Se vale silbar Te estoy diciendo Te levantas Como un líder responsable Como un hombre responsable Como un ministro responsable No tengo vestido Voy a orar por ti Porque mañana Antes del mediodía Te va a visitar Una reina de sábado Con maletas llenas Bendito de ropa Pero no tiene Doscientas camisas En el guardarropa Sacude a alguien Sacude a alguien Y dile Responsable 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 Yo vine a declarar Que se levanta gente Responsable En el reino Donde están los líderes Responsables En la República Dominicana Yo no los veo Te doy diez segundos Para que grites Brinque Silve Te vuelvas loco Para que corras Para que hagas algo Se levanta gente Responsable Que va A suplir La necesidad De la gente Escúchame 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 ¿Cómo es posible? A mí nunca se me olvida esto Apostol Harrigan En la iglesia En la iglesia que pastoreaba En Bogotá A un hombre Le dio un infarto Siéntese 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 Siento a Dios Aquí Le dio un infarto Yo estaba de viaje A ese hombre A ese hombre A ese hombre Yo me lo gané Para Cristo Cuando yo me mudó A Bogotá Él fue el que me consiguió La casa Donde yo vivía Así que un día Yo le dije Mire señor Luis Yo voy a hacer El negocio De la casa Con usted Con una condición ¿Cuál? Que usted vaya el domingo A la iglesia Me dijo Si Fue el domingo Con toda la familia Y nunca más Dejó de ir Fiel Le da un infarto A Don Luis Nunca le dije Hermano Luis Siempre Don Luis A Don Luis Le da un infarto Yo regreso de viaje Me encuentro la noticia Que le dio un infarto A Don Luis Ya él había salido De la clínica Así que no pude Ir a la clínica El domingo Subí a ministrar Le dije a la iglesia ¿Cuántos conocen A Don Luis? Algunos lo conocían Otros no Don Luis Es el señor canoso El que yo trae Ah si pastor Ya sabemos quién es Ok ¿Cuántos sabían Que le dio un infarto? No algunos Si algunos Ok le dio un infarto Mañana Solo voy a ir a visitar Con algunos líderes De la iglesia Pero yo no quiero Llegar a la casa De Don Luis Con las manos vacías Porque Don Luis Come Y él es el que Trabaja en su casa La esposa no Yo voy a dar un mercado Para Don Luis Quien se une conmigo Comenzó En esquina de la iglesia Hay un supermercado Le dije a la gente Le voy a dar permiso Por hoy Para que usted se salga De la reunión Vaya al supermercado Y me traiga un mercado Para Don Luis Creo que le podemos Llevar un mercado Por lo menos Para dos meses Amén pastor Y si usted le da pereza Ir al supermercado Denos la plata Y nosotros compramos Traiga arroz Traiga granos Traiga aceite La iglesia va a comprar El pollo La carne El cerdo Traigame toallas higiénicas Porque la esposa Todavía me estrua Traigame jabón Traigame crema dental Traigame champú La gente comenzó A traer y a traer Se levantó un empresario Y dijo Yo doy dos pultos de arroz Yo doy una lata de aceite Y comenzó la gente A dar En las dos reuniones Luego tomé una ofrenda Y dije Vamos a tomar una ofrenda Porque es que Don Luis No paga la luz con arroz Don Luis No paga el gas Con aceite Y la gente Comenzó a traer La iglesia Es otro mercado Había mercado Para un par de meses El lunes Agarramos varios carros Nos fuimos a la casa De Don Luis Llegamos a la casa De Don Luis El hombre está decaído Cabiz bajo Dije Don Luis Venimos porque Supimos lo que le pasó Pero aquí estamos Venimos a orar por usted Gracias pastor Oramos por él Y después que oramos Yo le dije Don Luis Pero aparte de orar Nosotros hemos venido A traerle algo Y comenzaron a caerle algo Y comenzaron a bajar Las bolsas De los carros De alimento De jabón De crema ventana Cuando Don Luis Vio eso Comenzó a llorar Él no lloró Él no lloró Con la palabra Que yo le di Él no lloró Con la oración Que yo hice Él no lloró Con la declaración Profética Que yo lanzó Él lloró Cuando abrió La comida Entrando a su casa Siento a Dios Aquí Pero escúchame La esposa lloró Los hijos lloraron El siguiente domingo Cuando yo llegué A la iglesia Me gusta llegar Siempre temprano Cuando yo llego A la iglesia Hay un montón de gente Que nunca había visto Esperándome En la puerta De la iglesia Usted es el pastor Don Cancí Soy el pastor Me dice Mire yo soy hermano De Don Luis Yo nunca había venido A una iglesia evangélica Aquí está la familia Aquí está mi hermano Aquí está mis hijos Aquí está mi sobrino ¿Sabes? Escúchame 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 ¿Sabes qué me dijeron? Me dijeron pastor Venimos a agradecerle El gesto Que la iglesia Tuvo con mi hermano En el día malo Señores Escúchame Lo que le voy a decir A Don Luis Se le podrá olvidar Cualquier mensaje Que yo haya predicado Un domingo A él se le podrá olvidar La super hiper mega revelación Que me solté en la iglesia Pero si hay algo Que jamás se le va a olvidar Es que en el día malo En el día de la crisis La iglesia estuvo con él La iglesia se levantó La iglesia le tendió la mano Ay, toca dos a tres Que tiene al lado Y dile Hay acciones Que hablan más Que mil palabras Tenemos tanta palabrería Y poca acción La fe No es palabra La fe es obra Abraza a alguien Y dile Acción, acción, acción Yo no sé a quién Yo le voy a profetizar Pero se levantan millonarios En República Dominicana Para ponerse en respuesta A la necesidad de la gente Alguien tiene que gritar amén Alguien tiene que volverse loco Hay gente que dice Dame dinero ¿Para qué? ¿Para qué? Dije que no me iba a demorar Me quedan diez minutos Me regala diez minutos Abraza a alguien Y dígale Responsable Responsable Vamos, toca a alguien Dile Responsable 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 Déme diez minutos Para terminar Ya te iba a decir Pastor Miguel Ay, aquí está el doble El Pastor Miguel Escúcheme diez minutos Porque te voy a hablar De tres tipos de líderes O de gente Incompatibles en el reino Levanta tu mano derecha Y diga líderes incompatibles Dígalos con más violencia Líderes incompatibles Los líderes incompatibles En el reino Número uno Los líderes tipo Felipe Diga conmigo tipo Felipe Vamos, dígalos con más violencia Tipo Felipe Toque al que tiene al lado Y dígale Cambia la cara de Felipe ¿Quiénes son los líderes tipo Felipe? Son aquellos Que pretenden usar Recursos naturales Para solucionar problemas Que son espirituales Los líderes tipo Felipe Los líderes tipo Felipe Son aquellos que confían en la natural Pero no confían en la fe Son los que pretenden Construir templos Vendiendo Bendito morir soñando Y mangú Pero no crea la palabra Que Jehová Suplirá todo lo que le falta Conforme a su Que eres el dueño del oro Y de la plata Abraza a alguien Y dile No dependes del banco No dependes del morir soñando No dependes del mangú Los domingos Después de la escuela dominical Tú dependes de la fe Tú dependes de Jehová Dependes del que te llamó Ay, 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 ay Alguien que se vuelva loco Y grite Yo dependo de la fe Los líderes tipo Felipe Son los que tienen que buscar Los recursos en la tierra Porque ellos no tienen Tesoros acumulados en el cielo Los líderes tipo Felipe Son aquellos Que nunca pueden satisfacer La necesidad de la gente Porque siempre se quedan cortos Toque a su vecino Y dígale Cambia la cara de Felipe Pero el segundo tipo De líderes incompatibles En el reino Son los líderes Tipo Andrés Dile al que tiene al lado Cambia la cara de Andrés Vamos, dígaselo, dígaselo Cambia la cara de Andrés Pregúnteme ¿Quiénes son los Andrés? Son aquellos Que siempre buscan A otros Que solucionen Pero ellos Nunca se comprometen Ya lo dije Como dicen por allá Lo dijo Alguien diga Lo dijo Dile al que está a tu lado Comprométete Comprométete Deja de andar buscando Otro que haga Y hágalo usted Ay, 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 ay Yo los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Se está acabando La euforia aquí Dile al que está a tu lado Comprométete Comprométete Los líderes Tipo Andrés Son los que siempre Buscan Otro que siembre Porque ellos Nunca siembran Los líderes Tipo Andrés Son los que se llevan El reconocimiento De los logros Que no son de ellos Lo voy a repetir Lo voy a repetir Son los que se llevan El reconocimiento De logros Que no son de ellos Porque los líderes Como Andrés Son aquellos Que aman el escenario Aman las luces El humo El show La tarima Aman salir En los afiches Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero aborrecen El compromiso Hay gente Que debería estar aquí Pero como no salió En el afiche No llegaron Hay gente Que debería estar aquí Como no salieron En la publicidad No llegaron Y le dirán Que está a tu lado Cambia la cara Cambia la cara De Andrés Cambia la cara De Andrés El tiempo De los Andrés Se acabó En República Dominicana Si yo estuviera Ya gritaría Silbaría Todavía se vale correr Aquí en esta noche ¿Verdad? Todavía se vale silbar Todavía se vale gritar Todavía se vale hacer algo Ay, 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 ay Se acabaron Los tipos Andrés El problema de los Andrés es Que si algo sale bien Los méritos son de ellos Pero si sale mal La culpa es de los demás Lo repito, lo repito, lo repito Yo quiero escuchar Lo que este hombre de Dios Trae Bendito el Padre Dile, mira Que está a tu lado No te vayas No te vayas Aquí se va a soltar Algo grosero En esta noche Bendito el Padre El problema de los Andrés Es que cuando las cosas salen bien Los méritos son de ellos Pero si sale mal La culpa es de los demás Son los líderes Que toman lo de los otros Porque tomar lo de ellos No les cuesta nada Pero tomar lo de los demás No les cuesta ningún esfuerzo Los líderes como Andrés Son aquellos Que reconocen A la gente Por lo que son No por lo que son Sino por lo que ellos tienen Que miden el éxito De tu ministerio Por cuantos seguidores Tienes en el Facebook Que miden el alcance De tu ministerio Por cuantos suscriptores Hay en el canal de YouTube Y en cuantos congresos Predigen Ellos no te miden Por lo que tú eres Sino por lo que tú tienes Ay pero ten cuidado Porque hay gente Que parecen Pero no son Y hay otros que son Pero no parecen Ay toca a alguien Dile hay unos que parecen Pero no son Y hay otros que son Pero no parecen Ellos reconocen A la gente Por lo que tienen Y cuando consiguió Los panes Dijo Aquí está un muchacho Como dijo Un que Ni siquiera sabía Como se llamaba El chico Pero quería figurar Como el que trajo Los panes Porque hay gente Que se quiere robar La gloria Que no es de ellos Los andrés Nunca aportan Respuestas Regáleme siete minutos Por favor Porque el tercer tipo De líderes incompatibles En el reino Son los líderes Tipo diez Alguien grite Los tipo diez Pregúnteme ¿Cómo así? Es que Jesús No solo tenía Andrés y a Felipe Como discípulos Eran doce Y en el pasaje Solo aparecen diez Aparecen dos Los otros diez No aparecieron ¿Tú sabes Lo que esto quiere decir? Que los otros diez Fueron diez ideas Que nunca surgieron Ay yo Yo lo voy a repetir Los otros diez Son los ausentes De la historia Son los que hacen Lo que solo se le dice Pero ellos nunca Aportan respuesta Diez ideas Que nunca surgieron Fueron veinte ojos Que nunca vieron Fueron cuarenta Extremidades Que nunca se accionaron Doscientos dedos Que nunca se movieron Diez semillas Que nunca se sembraron Mil cosechas Que nunca se recogieron Son la gente Que solo recuesta A la gente Pero no saben Para qué Pero déjeme cinco minutos Para terminar Yo tengo tantas cosas Que decirle a usted Pero el tiempo No me da ¿Me regala cinco minutos? Porque quiero terminar Hablando de los líderes Compatibles En el reino Oh my God Yo siento a Dios Aquí Los líderes Compatibles Son los líderes Tipo muchacho Alguien diga Los tipos muchachos Pregúnteme ¿Cómo así? Los líderes Tipo muchacho Son los grandes Anónimos Que no figuran Entre los hombres Son los grandes Anónimos Que no figuran Entre la gente Pero son grandes En el reino Los líderes Tipo muchacho Son los que no tienen Tantos seguidores En el Facebook Que no los sigue Tanta gente Por el Instagram Que tú no lo ves Predicando En los grandes congresos Pero sin ellos Esto no sería posible En esta noche Son los que no tienen Nombre Los que no tienen Renombre Son los que no tienen Fama Son los que no tienen Marketing Pero son los que Se interesan Por cumplir el propósito Por obedecer Al Señor Por hacer la obra Yo pensé que alguien Estaba aquí Yo vine desde Colombia Como profeta de Dios A declarar Llegó el tiempo De los anónimos Llegó el tiempo De los anónimos Llegó el tiempo De los anónimos Llegó el tiempo Llegó el tiempo De los anónimos Abraza a alguien Abraza a alguien Y le llegó el tiempo De los anónimos Los que nadie conoce Los que no figuran Los que no salen En televisión Los que no se oyen Por la radio Los que no tienen Tantos likes En las publicaciones En el Facebook Pero el cielo dice Este es el que me sirve Este es el que aporta Son los líderes Pastor Harrigan Que mientras usted Dicho Estábamos en el hotel Orando Descansando Ellos estaban aquí Arreglando la silla Que mientras yo estoy Predicando Y usted está diciendo Ellos estaban allá afuera Cuidando los carros Ellos están limpiando Los baños Ellos están detrás De la cámara Son los que no se Ay, ay Ay, yo no sé Son los que no se ven Bendito delante De la cámara Pero si no están ellos ahí No pudiéramos transmitir En vivo Por el Facebook Alguien Alguien Debería gritar Amén A eso Toca a alguien Y dile Dile, dile Al que tiene al lado Vas a salir del anonimato Vas a salir del anonimato Vas a salir del anonimato Porque aunque estas cámaras No te estén grabando El cielo te está grabando El cielo te está filmando ¿Quiénes son los anónimos? Pregúnteme ¿Quiénes son los anónimos? Que para que este coliseo Este lleno Hubieron un montón De evangelistas Que fueron de iglesia En iglesia Predicando y promocionando Este evento Para que la gente venga Ellos no aparecieron En el flyer Ellos no salieron En la publicidad Pero hicieron su trabajo Son los anónimos Son los anónimos Son los anónimos Los que la gente No conoce Los que la gente No sabe Cómo se llama Pero ellos Hacen el trabajo Permítame tres minutos Así de pie Por eso a los anónimos No hay que menospreciar Porque son los que aparecen Cuando los famosos No aparecen Ahí salieron Yo me he dado cuenta Al apóstol Hargan Que los grandes ministerios Uno conoce El nombre de la cabeza Pero si ellos están Donde están Son por los anónimos Que los llevan Para arriba Que son reconocidos Gracias al trabajo De los que son invisibles Invisibles Ellos no se ven Ellos no viajan En primera clase Ellos no duermen En los hoteles Cinco estrellas Pero cuando se termina Esta reunión Ellos se encierran A editar el video A colocar los cintillos A preparar lo que viene Alguien me está entendiendo Yo no sé a quien Vine a hablarle A República Dominicana Pero yo vine a decirle Dominicano Dominicana Argentino Ecuatoriano Venezolano Colombiano Llegó el tiempo De los anónimos Llegó el tiempo Donde los que nadie conoce Se van a dar a conocer No porque tú te vas A dar publicidad Porque Dios es Quien te va a promover Porque Dios es Quien te va a promocionar Yo estoy viendo Los predicadores anónimos Que van a salir De detrás de las ovejas Estoy viendo Los David Que están oliendo Ovejas Y oliendo a hierba Pero que Dios Los saca Para meterlos En el palacio El mismo padre Lo menospreció Los hermanos Lo menospreciaron Son los anónimos A los que Dios Ya les preparó Una corona Y a Dios Les preparó Un trono Te vas a sentar ahí Se acabó El tiempo Del anonimato Llegó tu tiempo Llegó tu hora Y yo le estoy hablando A los anónimos Que van a subir A los aviones Que van a llenar Los estadios Que van a hacer Milagros Abraza a alguien Y le tienes cara De anónimo Tienes cara De anónimo Tienes cara De anónimo Tienes cara De anónimo Tienes cara Yo pensé Que habían 10 anónimos Aquí Que iban a hacer algo Que iban a hacer Una locura Donde están Los anónimos Pero escúchame Ya voy a terminar Los anónimos Son los líderes Que quieren cuidar A los nuevos Que ponen el esfuerzo Para que Los nuevos No se vayan A buscar alimento A otra parte Porque cuando No hay alimento La gente se irá A buscar alimento A otro lugar Este niño Déjeme cerrar aquí Es el que sembró El que dio Su merienda Escúcheme Dos minutos Bien romántico Brother Bien romántico Que niño Da su merienda Este niño Hizo lo que Los viejos No hicieron Se le reveló A lo que Los viejos No se le reveló Aquello que era Poco a los humanos Lo pusieron En la mano Del multiplicador Y se tenía Y se tenía que Multiplicar Déjame cerrar Déjame cerrar La gente comió Y se sació Y la Biblia dice Que sobraron Cuantas Las cestas llenas ¿Qué pasa está llenas? Deme tres minutos No sé si suben Porque quiero Los que cantan Porque ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque ¿Por qué?